Los operativos de prevención contra el coronavirus en la Ciudad del Alto fueron reforzados por efectivos militares y de la policía, además de personal de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, a fin de dar estricto cumplimiento a la cuarentena que rige en el país para frenar el avance del COVID-19. Asimismo, producto de estos operativos, en las últimas horas, ocho personas fueron arrestadas por diferentes infracciones, como el consumo de bebidas alcohólicas. Han sido llevadas a instalaciones de la policía boliviana que quedan en el Faro Murillo. Recomendar nuevamente a la población que está prohibido transitar a partir del mediodía. Recomendamos que se queden en sus domicilios.